Facilítese las cosas. Obtenga más productividad, precisión y seguridad con la ayuda de la línea más reciente de medidores eléctricos ergonómicos, los FLIR CM55 y CM57. Estos medidores, diseñados con una tenaza de bobina estrecha y flexible, pueden esquivar y rodear todo tipo de obstáculos hasta llegar a donde los medidores de tenaza rígida no pueden. Hace que resulte mucho más fácil medir la corriente en puntos angostos y extraños. Estos medidores autónomos de tenaza eficientes y prácticos hacen que las inspecciones y la maniobrabilidad resulten más sencillas que nunca. Las brillantes luces dobles de LED ofrecen iluminación integrada para ayudarle a ver en espacios oscuros y superar las sombras. La comunicación por Bluetooth le permite conectarse a smartphones o tabletas iOS y Android para realizar diagnósticos remotos en áreas de difícil acceso o peligrosas. Puede hasta vincular varias unidades para disponer de una visualización remota e inalámbrica de sistemas multifásicos. Y utilice nuestra aplicación móvil FLIR Tools gratuita para cargar y compartir datos rápidamente sin necesidad de cables especiales. Elija entre dos longitudes de bobina flexible, los 25,4 cm del CM55 o los 45,7 cm del CM57. Los nuevos medidores de tenaza flexible FLIR CM55 y CM57. Medición eficiente de corriente con la mejor ergonomía de FLIR.